Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que hoy viví? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no, si escondes algo dame no Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame tu gana Si no lo he, ¿cuándo será mañana? Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Vivimos en la casa hogar los cachorros Porque por el momento no podemos vivir con nuestra familia En algunas familias hay problemas Y por eso no podemos estar con ellos ahora Y hay familias que simplemente no tienen suficiente de comer Por eso ahora los cachorros en nuestra casa Antes de los cachorros hemos vivido en la calle Al primero empezamos en el centro nocturno Donde pasamos solamente la noche Y luego pasamos al centro permanente Como así podemos acostumbrarnos poco a poco A vivir en una casa otra vez Porque en la calle eres mismo Aquí hay muchas reglas Tienes que bañarte Tender tu cama Hacer tus tareas Lavar tu ropa Rezar antes de comer Tratar a los demás con respeto Y mucho más Al otro lado tenemos un hogar Muchos hermanos Y siempre hay actividades divertidas con los de comer Cada día después del desayuno La mayoría va a su escuela Hay otros que tienen clases en la tarde Noche O tan solo en el fin de la semana La mayoría de nosotros va a una escuela o colegio Los cachorros también tienen una escuela en la casa Para los que necesitan más atención personalizada Para tener un poquito de dinero en nuestro bolsillo Podemos trabajar Hacemos chocotejas y brownies Y los vendemos Los mayores también salen a la calle Para vender su panqueque También hacemos manualidades A veces hacemos adornos de bebé Otras veces elaboramos moneteras o pulseras A mí no me gustan las manualidades Porque es difícil Semanal hablamos con Leonel Él es el psicólogo de los cachorros Y nos ayuda a comportarlos mejor En el fin de la semana Siempre hay un montón de cosas Que se puede hacer Yo prefiero bañarme en la piscina Porque el agua es bonito Los cachorros también tienen un trabajador de la calle Él está en contacto con los chicos Que todavía no pueden o no quieren Entrar en el centro permanente Él pasa diaria por los lugares Donde se encuentran los niños de la calle Para hablar y jugar con ellos También estos chicos pasan a la casa Frecuentemente para bañarse Lavar su ropa Y recibir talleres sobre temas importantes A los 18 años salimos de la casa permanentemente Pero siempre estamos en contacto con los cachorros Hay trabajadores sociales Que visitan a nuestras familias Para ver si todo está bien Si la familia necesita ayuda En salud, trabajo o otra cosa Nos puede ayudar Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan magos El hermano pequeño Al que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese sedón Que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando Que sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres